Muy pero muy buenos días, bienvenidos, fortuna divina, hoy es martes día de el amor divino con la protección del príncipe de las milicias celestiales, el amado arcángel Miguel, la invitación a que hagamos oración al arcángel Chamuel, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, 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 comenzamos, cerramos los ojitos, juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así, en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo, amado arcángel Chamuel, coloco ante ti mis plegarias, ayúdame a comprender el significado del amor, sana las heridas que están en mi corazón, amado arcángel Chamuel, asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras, te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro Padre Celestial, así es, así se cumple, amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos, todos los días, invitamos a la abogada de los casos imposibles, Santa Marta, por favor en los comentarios colocan el apellido de la familia y amén, 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 cerramos los ojitos nuevamente, juntamos las manitos y decimos así, en la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Santa mía, Santa Marta, me acoba tu protección y amparo, en prueba de mi afecto y fe, te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes, consuélame en las penas, por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa, al Divino Salvador, intercede por mí y por mi familia, para que siempre conservemos a Papá Dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades. Santa mía, Santa Marta, te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estamos pidiendo. Unos segunditos para que realicen la petición. Santa Marta, así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies, así vence los problemas que hoy nos atormentan. Gracias, amada Santa Marta, por los beneficios recibidos. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Amén, muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Las personas que cumplen años un día como hoy, disfrutan de la compañía del ángel Azalía, el ángel de la contemplación, color azul, cuarzo la turquesa y el número para el cumpleañero de hoy, 1526, que nos ayuda a muchísimos regalos espirituales y materiales que pasemos feliz, feliz día de cumpleaños. Las felicitaciones para los super ganadores. Y aquí el informe de lo que pasó el día domingo, pero les voy a adelantar lo que pasó el día de ayer. Aquí tenemos el cafeterito día, 05944444, derechito, 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 como nos gusta. Número personal entregado a un señor que nos acompaña en los ceremoniales, ¿de dónde? De Bogotá. Se le entregó el 0594 y sale ganador, cuatro cifras, con el cafeterito así, gracias a nuestro Padre Celestial. Aquí está el detalle de cómo se envía este número. El número ganador, el lucky number 0594, ahí está el nombre del señor, pero por prudencia y por seguridad no colocamos el nombre de él, es la ciudad. 0594, y los que se entiende su número personal, hay que participar del ceremonial del domingo, ceremonial fiesta de los arcángeles, 321-458-6694. ¿Qué pasó el domingo? Estamos bien con los astros, 5205, cuatro cifras, que lo entrega el gnomo que entrega los números los días lunes, ¿cuándo lo entregó? Ahí está, entrega para el signo de Géminis, y ahí está en televisión la señorita diciendo número ganador, 5205, cuatro cifras, derechito. ¿Qué más pasó el domingo? 65, y qué número tan bonito, 6504 lo entrega el Hada Médica, que entrega los números los días jueves, sí, ahí está, el signo de cáncer, 6504. Los números de la madrugada los pueden ver todos, ahí está, para que suscribirse ahí, ahí está el botoncito de suscríbete, le dan clic y clic a la campanita, así les llegan los números, sí, ahí, a su celular, a su computador. Chontico Noche, 6504, el 6504 con Toletico, lo entrega el Hada Médica, el Hada que entrega los números los días jueves. El domingo, 361, lo entrega el Hada Dominical, sale ganador con la Caribeña Noche, del mismo día para el mismo día. De las tablitas de las aditaciones, todos los que nos acompañan en los ceremoniales, el Adita de la Abundancia, Paisita Día en Escorpio, el Adita de la Cosecha, entrega el Sinuano Día en el signo de Tauro, el Adita Cocinerita, entrega el Sinuano Noche en el signo de Escorpio, y el Hada Bebé, entrega el número del Castri en el signo de Libra. Todas las cuatro aditas entregando bendición el domingo. Del Magazine de la Fortuna Divina, el número de la Antioqueñita 2, en el cuadro de pagos urgentes, en el ITEN de los servicios. ¿Qué tal ese informe? Son informes muy lindos, gracias a nuestro Padre Celestial que nos entrega esas bendiciones. Números del Magazine de la Fortuna, números de las tablitas, número personal, números de la madrugada. Gracias, gracias a nuestro Padre Celestial. La invitación para el domingo 10 de la mañana, gran fiesta de los arcángeles. Los que me acompañan en la oración reciben Magazine de la Fortuna con los nuevos números de octubre, las tablas de las aditas con los nuevos números de octubre, y el número personal para cada uno de los que participan en el ceremonial. 321-458-66-94 Las recomendaciones para el día de hoy. Sorteos, paisitas, caribeñas y las hormiguitas de las tablitas, el hadita de la abundancia y el hada bebé, del magazine, el horóscopo de Mari y la tabla angelical para hoy martes, día de amor divino. Señor Nomo, buenos días por panos de autorización para recibir a la del dólar. Muchas, muchísimas gracias. Señorita, los números para República Dominicana, 37-42-55-71-76, para que griten bingo, para que siguen de bendiciones nuestros hermanitos de República Dominicana. Señor Nomo, por panos de autorización para recibir a la deportista del tron de las cuatro a suerte. 47-25, Tauro 46-81, Géminis 20-76, Cáncer 4607, Leo 83-71, Virgo 96-55, Libra 88-43, Scorpio 39-35, Sagitario 76-76-19, Capricornio Recomendado 07-59, Acuario 61-48 y cerramos el horóscopo del hadita deportista con el número 22-63 para Pisces. Gracias, señorita, puede bajar por su té, bien frío, como le gusta. Dicamos que estos números, sí, cuatro cifras ganadores rápidamente. Gracias, señorita Ada. La invitación para el domingo, domingo 10 de la mañana. Gran fiesta de los arcángeles, los siete arcángeles, la Virgencita María y el ángel de la guarda. 3-21-458-66-94. Los que me acompañan en ceremonial reciben el magazín de la fortuna con los números de octubre, las tablas de las haditas millonarias con los números de octubre y el número personal para cada uno de los participantes. 3-21-458-66-94, es el número del pasado, para que envíen su mensaje de texto y les entregamos toda la información que necesitan para participar del gran ceremonial. Señor Nomo, por favor, no da autorización para recibir al Nomo las morrocotas y ya puede bajar por su cafecito. Sí, señor Nomo, muchas gracias. Señor Nomo, buenos días. Necesitamos que estos números salgan ganadores pronto. Aries 23-11, Tauro 33-17, Géminis 42-19, Cáncer 61-52, Leo Recomendado 05-24, Virgo 89-09, Libra 31-85, Scorpio Recomendadísimo 14-78, Sagitario 20-00, Capricornio 76-28, Acuario 45-94 y cerramos el horóscopo del señor Nomo de las morrocotas con el número de Pisces 58-13. Señor Nomo, necesitamos que estos números salgan de cuatro libras ganadores pronto, rápidamente. Gracias, señor Nomo. Domingo 10 de la mañana, ya es este domingo, la gran fiesta de los arcángeles, 3-21 es el número del WhatsApp, 4-58-66-94, la energía de los siete arcángeles, la energía y el amor de la Virgencita María y toda la confianza, la seguridad y la compañía del ángel custodio de cada uno. Además, en su WhatsApp reciben el Magazine de la Fortuna con los nuevos números de octubre, las tablas de las aditas millonarias con los nuevos números de octubre y el número personal para todo el mes de octubre. WhatsApp, 3-21-458-66-94. Y cuatro, las personas que serán los números ganadores con el Chance y la Lotería de Colombia, aquí abajito está el botón de suscríbete, le dan clic, clic también a la campanita para que les llegue la notificación. Ya están listos los números ganadores, que ya están listas las oraciones y las bendiciones. Este programa lleno de bendición, este programa lleno de oración, hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría. Recuerden, se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones. Chao, chao.